¿Qué es la epidural? La epidural todo el mundo sabe que es una técnica que se utiliza hoy en día en la mayoría de los partos en España para que a partir de un cierto momento a la mujer no le duelan las contracciones. El problema es la eterna pregunta, ¿cuándo hay que poner una epidural? En esto realmente yo soy muy seria en mi consulta, en mi centro, cuando hablamos de la epidural, que a mí me encanta la epidural y soy una franca defensora de la epidural en los partos para una mujer, creo que un dolor, si se puede mitigar, ¿por qué no? Pero creo que aquí en España la epidural se pone un poquito demasiado pronto. Se pone con el concepto de que la mujer no sufra en absoluto, pero es más, no le duela nada, nada, nada. Y en la mayoría de los casos esto no siempre termina bien. ¿Por qué? Pues porque como vemos en este gráfico, el poner la epidural antes de tiempo, como yo les explico en mi consulta, no deja que el niño rote adecuadamente en el canal del parto y un niño que no rota adecuadamente no apoya su cabeza en el cuello del útero. Al no apoyar en el cuello del útero la mujer no dilata. Por favor, pensemos cuántas mujeres hoy en día te dicen, he tenido una cesárea porque no dilataba. No, perdona, las mujeres del siglo XXI no hemos dejado de dilatar. Se pone la epidural antes de que las condiciones sean perfectas y evitamos que esa mujer termine la dilatación en un tiempo adecuado para su hijo. Por eso yo siempre les digo a las mujeres, cuando la matrona te diga, si quiere la epidural se la pongo, en cuanto le duela se le pone la epidural, que digan esta frase, señorita, yo por supuesto me quiero poner la epidural, pero me la pongo cuando usted crea que es adecuado. Si usted cree que yo tengo que esperar, yo espero. Para eso yo les preparo con las técnicas adecuadas, sobre todo de relajación y un poquitín de respiración para que puedan controlar bien esas contracciones hasta llegar al momento de la epidural, pero que eviten riesgos de una cesárea. En este gráfico digo, se ve perfectamente como las cesáreas aumentan, si se pone una epidural, y aumentan el parto instrumental, es decir, aumenta la utilización de forces y ventosa, porque no es que afecte al niño directamente, es que si la mujer no sabe empujar adecuadamente, el ginecólogo va a tener que emplear en más ocasiones forces o ventosa. ¿Por qué? Porque la mujer no sabe utilizar la parte de su abdomen que se ha quedado despierta. Es una técnica especial para empujar con epidural. Yo le doy una importancia tremenda en mi consulta. Vienen, repasan tantas veces como sean necesarias, para que una mujer sepa que se puede poner la epidural, no a costa de su hijo, que sabe ayudar a su hijo y sabe controlar las contracciones hasta el momento de la epidural. Epidural, bienvenida sea, pero nunca a costa de un niño. Epidural, bienvenida sea, pero nunca a costa de un niño. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!